Participarán niños, jóvenes y adultos en el plan vacacional que el Instituto Mexicano del Seguro Social ofrece para sus derechohabientes y personas que deseen asistir, con el objetivo de incentivar el cuidado de la salud, pero sobre todo la prevención, así lo explicó Alejandro Castillo, jefe de la unidad operativa de prestaciones de dicho instituto. El instituto tiene dos planes vacacionales, el del turno matutino es para puro hijo de trabajador IMSS y el del turno de la tarde aperturamos para derechohabientes y no derechohabientes, ahora sí que la población que desee asistir tiene derecho de hacerlo, se limita a las edades de 5 años a 14 años, la normativa ese margen nos da para poder decidir. En sí consiste en atrapar a los pequeños, hacer que sus vacaciones de verano sean atractivas, realizando actividades que busquen promocionar su salud, promover desarrollo cultural, cultura física y deporte y en efecto ya impactar con capacitación y adiestramiento técnico. Durante dos semanas los participantes aprenderán a través de diversos talleres para posteriormente culminar el próximo 9 de agosto. Los talleres que impartimos es el principal que nosotros le apostamos más es natación, natación todos los alumnos tienen una hora diaria, aparte de ello tenemos música, tenemos teatro musical, tenemos gimnasia, tenemos fútbol, básquetbol, voleibol, vamos a tener algunas actividades lúdicas, como lo va a ser una nueva que estamos implementando, que va a ser algo así como gotcha dentro de nuestras instalaciones. Al día de hoy es un año bueno para nosotros, la programación se hizo a 240 alumnos, al día de hoy tenemos 260 alumnos inscritos y tuvimos una convocatoria de 600, de más de 600 alumnos. Es algo bueno para el centro, esto quiere decir que está reactivándose, las prestaciones sociales están volviendo a tener el tono que tenían hace años. El centro de seguridad social que fue la base para todo el estado en cuanto a deporte, capacitación, promoción a la salud y desarrollo cultural, vuelve a ser lo mismo. De hecho este año tenemos, intermedio del curso de verano, tenemos una intervención de un grupo de danza folclórica, el grupo Mazatolin, lo tenemos participando en la plaza Bicentenario el día viernes 2 de agosto en el Festival del Folclore Internacional. Terminando del evento protocolario en el cual se van a presentar algunas muestras de lo poco o mucho que aprenden algunos alumnos, hay que mencionar que hay gente que tiene un dote específico, entonces estarán dando una presentación, una muestra, culminamos con una callejoneada y esperamos terminar en la plazuela 450. Con imágenes de Alberto Hernández para Canal 15, Alejandra Márquez.